El sonido de las hojas El sonido de las hojas Y hoy queremos compartirles un nuevo libro De un autor entrerriano En este caso Fabián Mañota Periodista de la ciudad de Goleguaychú Este libro es una investigación periodística Que se llama El lugar perfecto Dictadura, vuelos de la muerte Y desapariciones en el delta entrerriano Entre el año 1976 y 1980 Fabián Mañota investigó durante muchos años Como en el sur de la provincia de Entre Ríos En esa inmensidad que es el delta entrerriano Se produjeron diferentes vuelos de la muerte Con la finalidad de desaparecer Aquellas personas que habían sido detenidas Ilegalmente en los centros clandestinos de detención Mañota es director de Radio Máxima En la ciudad de Goleguaychú Y durante muchos años se ha desempeñado Como corresponsal En nuestra provincia de Entre Ríos De la agencia Noticias Argentinas Vamos a conversar en cómo fue que se gestó este libro Y esta investigación Hola Fabián Hola, ¿cómo anda Valentín? ¿Cómo te va? Bien vos Muchas gracias por aceptar esta invitación Por compartir con todos nosotros Tu obra, tu libro, tu investigación periodística Y bueno, queríamos charlar un poco Sobre cómo fue que surgió El lugar perfecto Cómo fueron las primeras investigaciones Yo sabía que había empezado a tratar el tema en la radio En Radio Máxima, en Goleguaychú Y luego fue avanzando esa investigación Así es, en realidad en el año 2003 Llega el gobierno de Kirchner Y empiezan a moverse un poco las causas Y entonces un policía retirado Va a la justicia de Goleguaychú Y después me llama En una plaza Todo sin grabador Y me cuenta que él había estado Trabajando en Villa Paranacito Con... Y bueno, que había conocido una novia Y ella le contó que una vez Sus padres y su tío Habían encontrado un tacho de Barril de gasoil de 200 litros Tapado con cemento con un cuerpo adentro Y que le habían dado cristiana sepultura Sin saber de dónde había salido Bueno A partir de ahí yo empecé a investigar Y ahí sí, desde la radio A ver si era un hecho aislado Había más Otras cosas Y así aparecieron Más testimonios de viejos pobladores Que ya empezaron a hablar de aviones De helicópteros De vuelos con continuidad De cuerpos que pasaban flotando Del miedo que asustaban a los testigos Así que... Pero fue una investigación larga Porque costaba conseguir testigos El miedo perduraba Y entonces por ahí pasaba un año Y no enganchabas nada como testigo Entonces cuando... En el año 2009 Los testigos ya eran suficientes para... Me habían demostrado a mí Que el hecho histórico había existido Y había tenido un volumen Que por ahí no imaginábamos Como el lugar de Villa Parancito El Delta Para la metodología de los vuelos de la muerte En forma continuada por años Bueno, cuando llegué a esa conclusión Y tenía elementos Empecé a armar el libro Que me incluyó Estudiar toda la zona Que es bastante compleja Por los ríos Arroyos Bueno, pedir que me hicieran mapas Ver la historia de los vuelos En la dictadura Que habían empezado En... 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 En la costa atlántica Pero al lado uruguayo Con Floriana Avellaneda Un caso muy emblemático De un adolescente De un adolescente De 14 años Y después habían cambiado A la costa atlántica argentina Porque Uruguay se quejó Porque le aparecían las costas Y bueno Y el Delta parece Casi formando un triángulo Entre lo que es Uruguay La costa atlántica Y el Delta ¿Cómo fue un poco charlar Con los pobladores Con los lugareños De ahí del Delta Para romper este silencio Este miedo Y empezar a reconstruir La memoria De lo que había pasado allí Bueno Fue difícil El lugareño El isleño Es cerrado Dicen que los entrerrianos Por ser Entre ríos Somos Tenemos una mentalidad isleña Y al de afuera Un poco Lo miramos Como bueno A mí me costó eso Y tuve que conseguir Ayuda de lugareños Que me abrieran las puertas De otros pobladores Y además La otra dificultad fue Que la mayoría De los que habían sido testigos No viven Paralancitos De una zona urbana Urbanizada Y después Toda una zona de islas Y los hechos Pasaban afuera No en lo que es La city De Paranacito Así que Conseguir pobladores De esas zonas Algunos Han pasado muchos años Se fueron A Campana A Zárate A Buenos Aires Murieron Pasó de todo Entonces Costaba conseguir Dentro del cuadro De lo que podían hablar Que eran Siguen siendo minoría De los que vieron Digamos Pero yo creía Que el principal obstáculo Iba a ser el paso del tiempo Y no El que vio caer un cuerpo Se lo cuenta Como si hubiera sido Ayer de tarde No se lo olvida más Entonces el obstáculo Era el miedo Que aún Que aún perdura Sobre esto que vos decías De que estuviste Investigando El mapa La zona Estamos hablando De que es un lugar Gigantesco Inmenso El delta entrerriano De miles y miles De hectáreas De zonas inundables De ríos De arroyos No las hectáreas Como uno se imagina Cuando va por la ruta 14 Y mira hectáreas No Estos son hectáreas Donde hay Humedales Arroyos En ríos profundos De la vegetación Que te imaginés Camalotes Humedales que se forman Por ejemplo De tierra Más Camalotes De vegetación Por ahí con el tiempo Se hacen islas Pequeñas islas Y bueno Y me decía un lugareño Vos tirás algo con peso Ahí y eso perfora Y muchas veces No vuelve a salir Se queda Y eso pasó Indudablemente Con muchos De los cuerpos lanzados ¿Cómo era un poco La metodología Vos en el libro Hablas mucho También de Y vas reconstruyendo A partir de las narraciones Y de distintos datos Esto de Los vuelos ¿Cómo eran Los vuelos Allí en el delta? Había helicópteros Que sobrevolaban la zona Había fuerzas involucradas Que protagonizaban Lo que era La represión ilegal Durante la dictadura Bueno La conclusión Un poco Que El lugar elegido Para los vuelos Fue desde Los grandes centros Clandestinos De detención Acá Los grandes Que eran la ESME Campo de Mayo En Buenos Aires Donde pasaron Miles y miles De desaparecidos Porque La mayoría De los centros De represión Y demás No tenían estructura Para La desaparición De personas Y menos En forma sistemática Digamos Una comisaría De las nuestras Te puede hacer desaparecer Uno, dos, cinco Pero no Pero no en forma sistemática Tanto Y bueno Y las fuerzas Que tenían Y aún tienen Era el departamento Islas todavía El departamento Gualeguichú Islas lo crea Montiel En el 84 De democracia Era la policía De Entre Ríos Que dependía De Gualeguichú Una pequeña delegación Y prefectura Que dependía De De zona delta Y con conexiones Con lo que era Bajo Uruguay Con conexiones Uruguay Debe tener información Sobre lo que pasó En el delta Y eran las fuerzas Que no eran Que hacían Ellos generaban La muerte Porque de última Ellos los veían Caer A los cuerpos Pero si garantizaban La desaparición Y cumplían El rol De asustar Y atemorizar A la población Por ejemplo Un hombre Que encontró Dos cuerpos Un día Que era lanchero Los remiseros En Paranacito Son de agua Rancheros Y le dijeron Vaya derechito A su casa Porque le puede pasar Lo mismo O una mujer Que encontró Un día Se levanta Dos cuerpos Arriba del techo Y va a prefectura Y le dicen ¿Sabe lo que tiene que hacer? Toma un palo Y los tira Así se los lleva al agua Y esa fue la suerte Entre comillas O la mala suerte De muchos de los cuerpos Los que querían hablar Los que querían denunciar No encontraban Ningún tipo De respuesta De ayuda Yo digo La complicidad Atendía el mostrador No sé si tenían Margen tampoco Policías y prefectos Para otra cosa Yo le reprocho Por ahí Que con el paso De los años Aunque sea En forma anónima No brinden Algunos datos Para encontrar Algunos de los cuerpos En el libro Hay un testimonio Muy importante Con quien hablaste Que es Adolfo Pérez Esquivel El premio Nobel de la paz Que él es un sobreviviente A uno de los vuelos De la muerte Así es Increíble Yo para que se entienda Lo que era la época Él era un reconocido Dirigente de derechos humanos En todo el mundo Más conocido Que en la Argentina Incluso Pero estaba en la mira Y él cuando va a renovar El pasaporte En plena dictadura A la policía federal En el centro de Buenos Aires Se lo detienen Esto para que se entienda La época como era Sin explicarle nada Yo le digo Pero te dijeron No, nunca me dijeron Porque me detenían Y lo sacan para un vuelo Y en esta zona Porque él era Un vuelo de la muerte Un vuelo de la muerte Sí Él era Navegante Le gustaba por hobby Y entonces dice Yo conozco Veo todo el río Uruguay Río de la Plata Nueva Palmira Que queda apenas 15 minutos Nueva Palmira Uruguay De Paranacito En la lancha Son 15 minutos Está todo pegado ahí Y el río de la Plata Donde empieza Está frente a Nueva Palmira Así que está Todo junto a la zona Por eso Algunos cuerpos Aparecieron en el río de la Plata Y eran los lanzados En el delta Que se los llevaba La corriente Bueno Y Pérez Esquivel En un momento Él dice Acá estoy Me tiran Y ve que el comandante El piloto Recibe una orden Y es como que Lo salvan Porque por ahí Se evaluó Que políticamente Era un hombre Muy grande A nivel internacional Para hacerlo desaparecer Y así Lo tiene un tiempo preso Y pues Salva su vida Es decir El vuelo ese Regresa Claro Y él salva su vida Regresa A Morón Lo he hecho Ha tenido De Buenos Aires A La Plata Y después Regresa a Morón Fabián Los vuelos Ocurrieron Según tu investigación Y gran parte De todos los datos Que aportás Entre el año 76 y 80 ¿Qué fue lo que ocurrió Para que justamente Esos vuelos No continúen? ¿O cuál fue El límite Justamente En lo que era El plan sistemático Y el ocultamiento ¿No es cierto? De las desapariciones En el delta De Entre Ríos Sí ¿Cuál es tu hipótesis Respecto a esto? No, es que prácticamente La política de desapariciones Ya había empezado A bajar mucho Hasta el 79 Se prolongó Y en el 80 Hubo casos como aislados Casi no aparecen Más testimonios Si bien hubo una Después lo que se llamó La contraofensiva Montonera Del 81 Que generó Desapareciones Pero puntuales De ese hecho Es como que ya La dictadura Al grueso De los que creía Que debían desaparecer Ya para el 80 Estaba como Concluida La siniestra obra Fabián Bueno Este libro Se publicó En el año 2012 Tuvo varias presentaciones En el 2003 En distintas ciudades De la provincia Entre Ríos También en la provincia De Buenos Aires Y varios años después El año pasado En 2020 La justicia federal Lo toma como Parte de la investigación Lo toma como La base Para poder investigar Y ahora empieza a ser Judicializada Esta situación Esta historia Y está avanzando La justicia federal El juzgado federal De concepción Del Uruguay En este 2021 Hubo incluso Ya reconocimientos Al lugar Vos estuviste participando ¿Cómo es un poco Que sentís En esto de que La investigación periodística Que hiciste Significa un aporte Significativo Para que estos hechos Se juzguen Y los responsables Puedan ser condenados Bueno Es muy valiosa Creo que uno Como el trabajo periodístico Tiene sus límites Por ahí son altos Son altos y largos Los límites Pero yo no puedo Ir a buscar cuerpos Digamos Si Hasta llegar A señalar Donde pueden estar Lo de la justicia Es muy importante Yo hago la denuncia En el 2016 Cuando Yo pensé Que actuaban de oficio Ante semejante tema Por ahí Se consideró Desde algún juzgado Que Era muy difusa La búsqueda Y que es Es Porque ¿Dónde busco En todo esto? Pero Bueno Después de la denuncia En el 2016 Que yo la hice En la Procuración De la Nación Procuración General No pasó nada Lo tenían ahí Y hasta que vino La fiscal Josefina Minata Que Junto al Juez Ceró De Concepción Uruguay Bueno Me llamaron Para que yo Ratificara La declaración Y bueno Hablé una hora Más o menos Creo que ahí El juez tomó Idea De que De la magnitud Que había tenido El tema Y la fiscal Dijo ¿Por qué no Podemos buscar Cuerpos? Es que es difícil Pero Bueno Y empezó a trabajar En la recorrida Después del libro A mí me surgieron Yo hice No sé 50 60 presentaciones En todos lados Tuvo mucha repercusión Internacional También Tu trabajo También Y lo interesante Es que algunas presentaciones Que tuve 500 Como la que organizaste Tengo acá Personas Hasta 7 En diamante Y yo he dado La charla La misma charla Bueno Lo importante Es que no sabés Quien te escucha Entonces En varias de ellas Es un tema Que despierta Interés En alguna gente Específicamente Si bien también Despierta Interés masivo Lo que pasa Que los grandes medios No lo Lo han desaparecido Al tema Vuelos en general Y se acercaba Y se acercaba Que testigos Ex militares Ex policía De todo Con más datos Así que yo Sumé muchísimos datos Por libro Casi para otro libro Y casi ninguna De esas cosas Las publiqué En páginas web O en la radio Las fui guardando Para futuro Trabajo por ahí Y ahora Con la intervención A la justicia Le pasé Muchos testigos A la fiscal Que ella Los llamó Al caso De una maestra Que era maestra A los 22 años En el Delta Y tenía 22 años Era la única Maestra directora En una escuelita Del arroyo perdido Entonces ella Prefectura le avisaba Que iban a tirar A tirar Que no saliera Porque ella tenía Una embarcación Para hacer los mandados Y todo Bueno Y ella brindó El testimonio Ante la justicia Y hace poco Fuimos Al cementerio Y ya Mediante Los viejos Funebreros Se empezaron A localizar lugares De NN Del cementerio Como para futuras Exhumaciones Porque No hay duda Que En el cementerio Parasito Hay Ahora Incluso El equipo argentino De antropología forense Ha avanzado mucho En el tema Antes era por la dentadura Ahora con ADN Tienen un banco de datos Creo que De como 1500 Personas Para comparar Con Restos que aparezcan Y la fiscal Dice Lo interesante Es que uno solo Por ello Ayuda a reconstruir Un montón de cosas Porque si sabemos Quién es Dónde estuvo detenido Dónde salió Empezás Por esto es importante La incorporación De la justicia Fabián Muchas gracias Por último Queremos recordar Que Tu libro Además de que fue publicado En papel Además Está Republicado Ahora en formato digital ¿Se puede acceder? Porque no Casi no tenemos Más libros Y llamé hace poco Al taller En Buenos Aires Y me dice el tipo Lo cerré Hace 6 años Yo creía que tenía La base Para hacer más Así que lo metimos En pdf Fabián Mañota Punta.com.ar Ahí se puede adquirir Tenías dos recomendaciones También para hacernos Sí Como me comentaron La posibilidad Yo destaco mucho El trabajo que se hace En el interior Y el rescate De lo local Creo que la educación Entre Rihanna Está en deuda Con nosotros Como alumnos En las escuelas En las escuelas Tendría que haber Muchos de estos trabajos Por ejemplo El de Paulina Lémez Que es cantante Del grupo La Sincopada Destacadísima Y se puso a investigar algo Yo había hecho un trabajo Con Manuela Almeida Y ella lo amplió Manuela Almeida Arqueólogo Investigador Maestro de campo Que murió hace poco Que investigó Todos los animales De la zona Dice No puede ser Que nos enseñen Los elefantes Y la jirafa Y no sepamos Los bichitos Que tenemos Bueno Y aparte Un trabajo arqueológico Consiguió animales Prehistóricos De gliptodontes Dinosaurios Que había acá Increíble Bueno Así que Muy recomendable Este trabajo Por ejemplo Entre tantos No puedo dejar De nombrar A Daniel Enns Por ejemplo Como el gran Hacedor periodístico De libros En la provincia Y bueno Y Silvia Amal Que es Historiadora Profesora de historia Y Estaba a cargo Una biblioteca Muy importante En Villa Paranacito Que rescata Todas las Independientemente El tema Abuelos La historia De Villa Paranacito Y Las costumbres Del lugareño Me parecen cosas Muy ricas De nuestra De nuestra cultura Que no siempre Encuentran Un lugar Organizado En las aulas Es el tema Que A uno Le gustaría Que No lo hago Ya si querés Como crítica Al futuro Sino Como propuesta Al futuro Aprovechemos Estas Nuestras rianías Muchas gracias Fabián Bueno Gracias por la invitación A ustedes Punto que una denuncia En las sedes De prefectura O de la policía De Entre Ríos Podía ser Una ingenuidad Peligrosa La complicidad Atendía Al mostrador Ramón Tejera Que vivía en la zona Y años más tarde Se trasladó A la localidad De Campana Recuerda Que los pobladores Veían a los helicópteros Que sobrevolaban A baja altura Casi al ras Del agua Y del monte Y pronto Comenzaron a comprender De qué se trataba Este es un fragmento De El lugar perfecto De Fabián Mañota Este libro Que hemos compartido Y hablado Sobre él Con su autor Que se lo recomendamos Por supuesto Y que es una Parte de la historia Entrerriana Que merece no ser olvidada Y cada vez más Conocida Y por otra parte También les queríamos compartir Recomendar otros dos libros Arnaldo Calveira Teatro Reunido Esta publicación De la Universidad Nacional De Entre Ríos De la editorial Eduner Que reúne la obra Teatral De este escritor Nacido en Mansilla En el departamento Tal Aquí en la provincia De Entre Ríos Y que vivió Gran parte De su obra Y de su vida Allí en Francia Este es un trabajo Realizado especialmente Por Eduner Y que se los queremos Recomendar Y por otra parte De la editorial De E. Wader De la Universidad Autónoma De Entre Ríos Este libro Que se llama Educación Superior Y Derechos Humanos Reflexiones Apuestas y desafíos De María del Rosario Badano Que es la compiladora Y que fue publicada También por Un trabajo en conjunto Con la red Interuniversitaria De Derechos Humanos Y que aborda Y trabaja Como se pueden Desde las aulas Y desde los espacios Universitarios Trabajar La temática De Derechos Humanos Hasta aquí Un nuevo episodio De El Sonido de las Hojas Y los invitamos A seguirnos viendo Derechos Humanos 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 Gracias por ver el video.